Queremos entregar sacrificio a nuestro Padre Queremos rendir nuestras coronas a Él Él es santo, Él es santo, Él es santo ¿Por qué no le demuestras hoy tu gratitud? Demuéstrale hoy tu gratitud al Rey Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre queremos ser Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar para adorarte Soy amante de tu presencia 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 Y siempre queremos ser Amante de tu presencia Amante de tu presencia Amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Amante de tu presencia Y siempre amante de tu presencia Oh Santo, hoy toda rodilla se dobla ante su poder. Oh Santo, nadie como tú, oh Poderoso Rey, mi Señor. Somos amantes de tu presencia, nos deleitamos en tu presencia, nos muestras tu verdad, mi Señor. Somos amantes de tu presencia, y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, y siempre queremos ser. Señor, me postro ante tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque tú has engrandecido tu palabra, conforme a todo tu nombre, Señor. Me postro ante tu majestad, ante tu fidelidad, ante tu poder, y da gracias, y dale gracias. Y da sacrificio de alabanza, al que todo lo tiene, al que todo lo puede, a Cristo Jesús. Y da sacrificio de alabanza, y mi vida dedicar para adorarte. Amén. Con todo tu ser, díselo. Oh, sacrificio quiero dar, y mi vida dedicar para adorarte. Amén. Amén Nos postramos en tu santo templo Nos postramos como iglesia En este lugar, en este altar En este lugar que tú has definido como centro de mi casa Para poder adorarte, para poder exaltarte No importa donde estés Lo que importa es un corazón agradecido Un corazón sediento Hambriento de su palabra, de su presencia Eso es lo que importa Es necesario que nos llenemos de él Que nos llenemos de su gloria, de su unción Gracias Señor, gracias Padre Porque tú eres digno de ser alabado Porque tú eres digno de ser adorado Temible es nuestro Dios Grande es nuestro Padre Tú que estás en los cielos Y tu gloria se manifiesta aquí en la tierra A través de tus hijos A través de tus hijas Vamos a regocijarnos en él Vamos a alegrarnos en él Y si tú estás alegre por bendecirle Por adorarle Póstrate hoy En señal de gratitud Póstrate hoy En señal de alabanza A tu Señor Y dile hoy estoy Estoy ante tus puertas Estoy ante tus puertas Para invocar tu nombre Y cantar junto al trono de los redimidos Alabanzas alabanzas al redimidos Me acercaré confiado 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 Al trono de la gracia Y ofreceré Canciones Canciones que yo he preparado Para honrarte Para honrarte Oh mi Rey 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 Te adoramos hoy Bien estoy ante tus puertas Estoy ante tus puertas Para invocar tu nombre Y cantar junto al trono de los redimidos Alabanzas alabanzas al rey Preparado Preparado Para honrarte Te adoramos hoy Y cantar junto al trono de los redimidos 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 Oh mi Rey 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 Te adoramos hoy Soy ante tus puertas para invocar tu nombre y cantaré junto al trono de los redimidos, alabanzas al Rey. Dale ese aplauso a Jesucristo, dale ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, te adoramos su Cristo, te adoramos su Rey, aleluya. Bendito seas Señor, bendito seas Padre, amén. Amén. Gracias Señor. El contentamiento, la alegría nos hace que estemos reforzando nuestro ánimo, que recobremos las fuerzas, amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana que hagamos, quiere que nosotros seamos animados, que recobremos las fuerzas que hemos perdido. Llevamos ya 62 días desde que empezó este confinamiento, cuarentena, como le guste llamar. Y en estos 62 días es natural, es normal, que padezcamos, que tengamos debilidad, que nos sintamos tristes, quizá desesperados, desanimados. Pero hoy el Señor trae una palabra que te va a recobrar tu ánimo, que te va a hacer decir anímate, que te va a hacer nuevamente recobrar tus fuerzas, acordarte de cuál es el motivo por el cual el Señor te llamó. Amén. Y es un buen día primeramente para agradecer a Dios, porque no solamente estamos vivos, estamos bien, tenemos salud, tenemos a nuestra familia, sino para saber que tenemos en nuestras manos las llaves del reino de los cielos. Amén. Que tenemos las herramientas suficientes para aclamar en este momento, para romper con lo que hay que romper, para hacer frente a Satanás y para salir adelante. Efesios 5, 19, 20, dice en la nueva versión internacional, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Animémonos, démonos palabras de aliento, reforcemos nuestra fe a partir del cántico de alabanzas, a partir del servicio al Señor. Y eso es lo que por esa razón es importante que nos sigamos conectando, que sigamos teniendo, recibiendo la palabra, que sigamos estando en unidad a pesar que estamos físicamente apartados, que sigamos teniendo la unidad. Porque dice Pablo en Efesios, que tenemos que animarnos unos a otros. ¿Y por qué dice Pablo que nos animemos? ¿Por qué Pablo habla de que tenemos que animarnos? ¿Por qué el Señor cree que tenemos que animarnos? Yo creo que esto es porque hay momentos en los que podemos desanimarnos, en los que podemos decaer el ánimo, en los que podemos perder quizá por algún momento la tranquilidad. Y dice, hay que animarnos con salmos, con cánticos espirituales, con adoración profética, con himnos, lo que ya está escrito, cantando con el corazón y dando gracias a Dios el Padre a través de Jesucristo. Y esto es lo que podemos hacer, decíamos, es el momento de cantar alabanzas, de no desconectarnos de la presencia de Dios, de no dejarnos, de soltar de su mano, de no soltarnos de su mano. Es el momento de que todos sigamos unidos como familias, cada quien en sus casas. Es el momento de que cada quien siga buscando al Señor. Intente una nueva relación con el Padre. Y que los que veamos que no tienen fuerza, los que veamos que están perdiendo el ánimo, los que veamos que quizá se encuentran tristes en esta batalla, porque es una batalla espiritual que estamos librando, los ayudemos a recobrar las fuerzas. Y tenemos que estar agradecidos porque el Señor ya hizo todo. A veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios atemporal. Su tiempo es distinto, el tiempo cronos que conocemos, el tiempo kairos no se mueve de manera lineal como nosotros lo vemos. Nosotros esperamos ver el futuro, cuando el Señor ya en el futuro ya obró por ti. Así como ya obró en el pasado, cuando nosotros leemos Isaías, en la promesa de que hemos sido sanados de toda enfermedad, esa promesa que fue cumplida en el pasado, se hace firme en el presente, porque para Él no hay tiempos. Amén. Entonces, si tú te sientes triste, te sientes desanimado, es el momento que recuerdes las promesas del Señor. En otra parte dice la palabra en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5.11, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Edifiquemos a los demás, al que está perdiendo la fe, al que está doblándose ya porque no aguanta los 62 días de encierro, porque ya se desesperó, porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Yo no soy honesto, a veces si uno se pone a pensar, yo me pongo a pensar en el futuro, de plano uno no sabe qué va a pasar. Y si te pones a divagar y a pensar y a pensar y a pensar, te llega la intranquilidad a ti y a tu mente. Pero el Señor me empezó a hablar y me dijo, no tengas miedo, no temas. No temas. Porque Juan 16.33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, si tú empiezas a sentir que la paz se va de tu cuerpo, de tu mente, dice que el Señor que te ha hablado anteriormente para que tengas fe, acuérdate de Él, de sus promesas. Seguimos leyendo Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo? Amén. Que hemos venido a morar en este mundo físicamente, pero nuestra naturaleza, nuestra nacionalidad no pertenece a este mundo. Así es. Nosotros somos seres espirituales con una nacionalidad distinta y aquí venimos solamente a pasar el tiempo. Amén. Y mientras estemos aquí, tenemos que entrar en paz, en tranquilidad, porque el Señor venció al mundo. Amén. Pero también tenemos que tener en cuenta que dice, en el mundo tendréis aflicción. No somos eximidos ni nos ha quitado el Señor la aflicción porque la vamos a tener. Porque va a llegar el momento de debilidad, porque va a llegar el momento de tristeza, quizá algunos de depresión, que esperemos que no sean los muchos. Pero ten paz, confía en el Señor, confía que Él ha vencido al mundo. El sistema del Señor es distinto al del mundo. Allá afuera están esperanzados en la ciencia, que va a salvar una vacuna, que nos va a traer la tranquilidad, pero el Señor no te está esperando, no te pone para que tú tengas confianza en el hombre o en la ciencia. El Señor te pone que pongas tu confianza en Él, que Él venció al mundo. Así es. Amén. Así es. Amén. Y Él habló muchas veces a sus discípulos. De repente estas palabras las tomamos y decimos, bueno, nos sirve ahorita, en este momento es difícil. Pero Juan 16.33 lo habló el Señor en un momento previo a que Él fuera a ser entregado. En momentos en que Él hablaba con sus discípulos y les decía que iba a haber el momento en que iban a estar solos, que Él iba a morir por los pecados de los demás. Y ellos no lo comprendían. En Juan 14.1 les dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. ¿Por qué les decía eso? Porque los discípulos empezaron a notar que iban a tener la ausencia de Dios, de Jesucristo en la tierra. Ellos empezaron a flaquear también. Ellos empezaron a tener debilidad porque, como lo decíamos al inicio, somos humanos. Somos personas que, aunque somos seres espirituales, tenemos una naturaleza que está pegada al cuerpo físico y a nuestro lado sentimental, nuestra alma. Y nuestra mente nos va a querer sentirnos débiles. Entonces, yo pienso en lo que en esos momentos estaban atravesando los discípulos. Cuando el Señor les decía que ya me voy, voy a ser entregado, no voy a estar con ustedes. Entonces, los discípulos, yo creo que se turbaba su corazón. Pensaban, ¿y qué voy a hacer sin Jesucristo? Si Él es el que hace los milagros, es el que hace, el que alimenta a los cinco mil, Él es el que sana a los enfermos. Y es cuando entendemos a Pedro que le decía a Jesús, pues no vayas. Porque tú lees la palabra y dices, ese Pedro es un necio, ¿cómo le va a decir al Señor Jesucristo que no haga el sacrificio por los pecados de los demás? Pero si tú ves que un Pedro pasó tres años de su vida con Jesucristo, lo amó como lo amó, aprendió tanto de él, claro que se va a sentir triste cuando sabe que Jesucristo se iba a entregar. Entonces, estamos nosotros de repente ante esos escenarios donde podemos creer que hay ausencia de Dios, podemos creer que hay ausencia de los milagros de Dios. Allá afuera, la gente se lo ha de estar preguntando, los que no conocen verdaderamente al Señor Jesucristo, los que no han tenido la dicha de ser rescatados, que no conocen su gracia, han de pensar, ¿y dónde está Dios en medio de esta situación? ¿Por qué no ha frenado todo lo que hay? Claro que uno se contagia de ese temor y también lo piensa, ¿por qué no hemos salido de esta situación? ¿Amén? Esta palabra entonces es un recordatorio para que cuando venga el día malo estemos firmes. En Efesios 6.10, Pablo venía hablando, yo empecé a leer esta palabra, Efesios 6.10, es donde habla de la armadura de Dios, hacia adelante empieza a hablar de la armadura de Dios, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero de ahí de repente dije, bueno, me voy a rezar tantito a lo que dice la palabra. Y Pablo está hablando del inicio del capítulo de cualquier cosa, dice de amar a su padre y a su madre, a los padres le dice que no exasperiza a los hijos, cómo debemos tratar a los siervos. Entonces, de nueva cuenta me llama la atención que Pablo les habla a las iglesias para fortalecerlos, porque es natural que las iglesias podamos padecer un debilitamiento espiritual, tristeza, desánimo. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en ese desánimo, al contrario, por cuanto hay desánimo, hay tristeza, hay situaciones difíciles, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Este versículo es poderoso, si tú lo analizas, dice la palabra, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién te vas a fortalecer? En el Señor Jesucristo, sí. Amén. En la palabra, en sus alabanzas, en leer la Biblia, pero también dice, en el poder de su fuerza. Y tú lees en otra parte de la Biblia que el Señor es todopoderoso. Entonces, si el Señor es todopoderoso, tú te vas a fortalecer con la omnipotencia de Dios, con el poder ilimitado de Dios. Y si tú conoces un Dios que hace milagros, esa es tu fortaleza. Y si tú conoces un Dios que te anima, esa es tu fortaleza. Un Dios que te provee, ahí está tu fortaleza. En el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ese es otro versículo en el que me quiero detener tantito. A veces muchas iglesias, o cuando nos visitan, es que esas iglesias solamente hablan contra el diablo. Porque es cierto, el diablo está presente. El diablo te va a querer hacer caer. Pero te voy a decir algo, Satanás no está allá afuera matando a la gente con la enfermedad. Satanás no te está recluyendo en tu casa. Satanás lo que está haciendo es que en medio de esta situación te pone desesperación, tristeza, pánico, temor. Te mete miedo diciendo que están despidiendo gente en los trabajos. Te dice, se te va a acabar la quincena. Te dice muchas cosas el Señor. En esta mañana, el diablo quiere tratar contigo, pero no lo vamos a dejar. Por eso dice, estar firme entre todas las acechanzas del diablo. Porque el diablo va a estar acechando, el diablo no tiene poder. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Nuestra lucha no es allá afuera. No te está diciendo, sal allá afuera y ponte a orar por los milagros para que sanen todas las personas. Lo vamos a hacer. Vamos a orar por las personas que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, que estén padeciendo. Pero nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, contra lo que está afectando físicamente, sino contra lo espiritual que viene detrás de todo esto. Contra lo espiritual que va a meterse con la, no solamente con el pueblo incrédulo, no solamente con la gente que no conoce a Dios, sino contra los hijos de Dios que pueden caer en alguna debilidad en estos tiempos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. De ahí, de nueva cuenta, el Señor me volvió a hacer caer en este versículo. Creemos que la armadura de Dios nos la tenemos que poner en el día malo. Creemos que cuando hay una situación distinta, difícil, es cuando tenemos que orar y clamar al Señor. Creemos que es cuando estamos padeciendo que tenemos que ponernos la armadura. No. Dice la palabra que tenemos que estar fortalecidos en el Señor en todo tiempo, vestidos con la armadura para evitar las acechanzas del diablo. Que tenemos que luchar contra los espíritus, la lucha espiritual, no contra la sangre y la carne. Y tomemos la armadura para que estemos firmes en el día malo. Tu armadura la debes de traer siempre. Si tú en este momento te sientes triste, sientes que no tienes la armadura, sientes que viene el ataque de Satanás y dices, es que me va a doblar porque no tengo la armadura, ponte tu armadura, refuerza tu armadura para que cuando acabe todo esto estemos firmes. ¿Qué quiere decir también esto? Quiere decir que si te estás poniendo la armadura es porque vas a resentir los ataques. Que vienen los ataques en este momento, pero vas a resentirlos y vas a estar firme en la palabra de Dios. Amén. En esta mañana que el Señor te está pidiendo que creas, que estés firme en su poder, que estés contento, que tengas contentamiento a pesar de la situación. Mucha gente tiene la habilidad allá afuera de buscarle el lado amable a la situación. Yo creo que los hijos de Dios tenemos una razón mucho más grande que cualquier otra persona que no conoce a Dios. nosotros tenemos la salvación, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Yo creo que esas son suficientes razones para encontrar de todo esto lo positivo. Pero que esto positivo que encontremos no nos exima de pensar que sabemos que vamos a ser atacados, que sabemos que vamos a ser debilitados, que el diablo nos va a acechar, pero sabemos que tenemos la armadura de Dios, que tenemos con qué defendernos, con qué resistir y con qué atacar además. Amén. Porque además, el tener la armadura de Dios no es para resistir nada más los ataques. La armadura de Dios sí tiene un escudo, tiene un yelmo, pero también tiene una espada de la palabra con la cual tú vas a hacer frente a las cosas. Quiere decir que no solamente estamos preparados para recibir los ataques de Satanás, sino que además contamos con una herramienta poderosa para destruir todo lo que esté pasando allá afuera. Amén. Entonces tenemos que entregarnos a su diestra de justicia, tenemos que seguir caminando con Él. Amén. Y esto me llevó a su vez a otro versículo, otro pasaje que me ha gustado, que últimamente he estado leyendo, y que es en Lucas 10, donde el Señor habla de la misión de los 70. Usted, si usted se acuerda, hubo un punto donde el Señor llama a 70, los manda a predicar la palabra a las ciudades donde Él iba a llegar después. Les dice, váyanse de dos en dos. Es decir, si son 35 grupos de personas y los mandó a predicar la palabra y a hacer milagros. Amén. Dice, y me llama la atención muchas de las cosas que hay en este capítulo. Dice, en el versículo 3 de Lucas 10, Id, he aquí yo, se envió como corderos en medio de lobos. Primeramente, Él envía a sus discípulos, a los doce y a otros más para ser setenta, a predicar la palabra, pero los envía a una situación difícil. No los envió a un día de campo. No dice, y sacó dinero y se los dio y les dijo, tengan sustento para aquí a un mes y salgan a predicar la palabra. Los mandó, dice, los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Imagínate una situación donde el Señor Jesucristo no los iba a acompañar. Ellos habían visto anteriormente cómo había endemoniados, cómo había personas que se le oponían a Jesucristo. Había personas que no solamente se le oponían, sino que lo corrían de los pueblos. Y no solamente había eso, sino también había personas religiosas que querían prender a Jesús para matarlo o encarcelarlo. No los mandó a cualquier cosa. Y dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie saludéis por el camino. No te distraigas. No lleves nada más porque no vas a otra cosa. Tu misión es ir a llevar la palabra de Dios. En cualquier ciudad donde entréis en el 8 y os reciban, comer lo que pongan adelante y sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. El Señor nos ha mandado a ser recibido por otras personas aún en esta situación. Nos manda en una situación complicada. En aquel tiempo los mandaba a predicar a ciudades donde quizás no los recibían. Hoy nos está mandando a trabajar a un pueblo que está temeroso, que tiene pánico, que por muchas razones no va a creer en Dios, no va a creer en la palabra de Dios. Pero nos está mandando a trabajar y sanar a los enfermos que en ella haya poder. Por eso decimos que la armadura de Dios no solamente es para resistir sino para contraatacar. Sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor está mandando hoy a su pueblo a predicar que el reino de Dios está en esta tierra. Que en medio de toda la situación complicada que hay existe el reino de los cielos y que tiene poder. Amén. Entonces nosotros si leemos todo este capítulo completo, toda esa parte, vemos que en el 17 dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces por eso a veces uno cree que los discípulos los 70 fueron y fueron a pasar el rato nada más. Pero yo creo que si el Señor Jesucristo les dijo que los mandaba como corderos ante lobos es porque vivieron una situación difícil. Y la Biblia no se detiene a contarte las interesantes, divertidas, complicadas aventuras que habrán tenido los 70. No se detiene a darte detalles y bueno y Pedro pasó un día y lo regañaron y no lo recibieron en tal caso. No lo dice. Pero eso no quiere decir que no haya pasado. Y no lo dice porque lo importante no es cómo pasaron ese tiempo que el Señor los mandó. Incluso la palabra no dice qué tanto tiempo se fueron a predicar. Pero lo que sí te dice es que volvieron los 70 es decir de los 70 que mandó todos regresaron. Ni uno fue prendido, apedreado, encarcelado, matado. Regresaron, cumplieron la misión que fue una situación difícil. Regresaron con gozo. Amén. Yo quiero que te visualices en esta mañana que esto va a acabar. ¿Cuándo va a acabar? No lo sabemos. Que esto va a pasar, que esta situación complicada en la cual estás metido el mundo completo no solamente tú y tu casa todos estamos metidos en esta situación. Esto va a pasar un día y dice y volvieron los 70 con gozo y volverá Mirvi y Hermosa con gozo y volverán las iglesias de restauración en todo el mundo en Centroamérica en México con gozo. Y diremos aún los demonios se nos sujetaron en la oración que hicimos desde nuestra casa sanaban enfermos en otras casas. Aún yo predicándole por un WhatsApp a un amigo un hermano que estaba en debilidad él recuperó la confianza y la fe porque lo importante no va a ser lo difícil que vas a pasar porque para eso tienes tu armadura para eso te fortaleciste lo importante va a ser el resultado de lo que va a venir después de todo esto y les dice el Señor Jesucristo y yo veía Satanás caer del cielo como un rayo y aquí les doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará amén y esa es otra porque el Señor Jesucristo no se los dijo antes el Señor los mandó y van como corderos entre lobos casi casi los mando al matadero pero no les dijo y les doy potestad en ese momento se los dijo después después que probaron que tenían la valentía el coraje que sabía que tenían la armadura puesta y les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y así vamos a regresar regresando terminando este tiempo difícil vamos a regresar con potestad para hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará no te preocupes de que va a pasar el día de mañana ni por ti ni por tus hijos cuídate si manténlo lo más resguardado utiliza los cubrebocos lo que te dicen las autoridades que tienes que utilizar pero no te preocupes nada te dañará otra parte importante versículo 20 del mismo capítulo de Lucas 10 pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino en los cielos amén regocijate desde ahora que vas a tener un buen resultado que vas a estar bien que nada te dañará que vas a tus oraciones son efectivas que vas a levantar a tu hermano que está caído a tu esposo a tu esposa a tus hijos que están distraídos amén que tu nombre desde ya ha sido escrito que el señor te eligió que el te puso en esta prueba porque sabía que iban a salir adelante en aquella misma hora dice el 21 Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños si padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre ni quien es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar volviendo hasta los discípulos les dijo aparte bienaventurados bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no los vieron y oír lo que oís y no lo oyeron amén somos bendecidos por lo que estamos viviendo en estos tiempos somos bendecidos por los milagros que están sucediendo en estos tiempos somos bendecidos por la reconstrucción de las familias que se están dando en medio de la situación porque si hay lo negativo es que no salimos a estar allá afuera en los trabajos en la distracción lo positivo es que estamos en nuestras casas uniendo a la familia estamos reconstruyendo nuevamente los cimientos de nuestras iglesias somos bendecidos porque muchos habrán querido ver lo que iba lo que va a resultar de esto muchos habrán querido ver el resultado de lo que será toda esta situación de que aquellos que eran débiles en la fe van a regresar fortalecidos gozosos con ánimos redoblados cuando sea el momento de servir van a servir el doble el triple cuando sea el momento de orar lo van a hacer de una manera distinta cuando tengan que alabar tendrán una comunión distinta con el padre amén y muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron es decir les mandé dice el señor a una situación complicada los puse por pruebas los puse por una situación muy difícil regresaron gozosos pero esa situación difícil trajo un resultado positivo y es lo que muchos hubieran dado muchas cosas por conocer amén el señor nos está poniendo por pruebas por situaciones complicadas por situaciones difíciles en medio de todo esto él está con nosotros y nos garantiza que habrá un resultado positivo en esta mañana yo te digo porque el señor nos lo ha puesto en esta mañana nosotros que el señor nos está probando nos está llevando a un tiempo mejor este es el tránsito hacia el tiempo importante hacia los resultados positivos no te enfoques en lo que vas a pasar en tu misión no te enfoques en las complicaciones que hay en estos tiempos enfócate en el resultado que viene en la grandeza de la palabra de Dios en la grandeza de la promesa de Dios de que regresaremos gozosos de que seremos bienaventurados por todo lo que aprendimos por todo lo que conocimos de que tenemos poder y somos respaldados y de que nada nos dañará amén hermano yo te digo en esta mañana ten confianza ten paz llénate de la palabra de Dios sigue adorando si no has si has dejado de adorar si has dejado de orar si has dejado de ofrendar y de diezmar porque crees que estás en una situación de la que no vas a salir el Señor te dice esta mañana vas a salir adelante vas a regresar reforzado en tu fe va tu armadura que tienes puesta va a quedar como nueva tu familia va a salir fortalecida no te preocupes por nada más sigue cuidándote sigue cuidando tu familia pero ten fe ten la confianza que la gloria de Dios ha sido instalada en tu casa en tu vida y recuerda que el reino de los cielos se ha acercado recuerda que el mensaje que tenemos que tienes que el reino de los cielos se ha acercado es un reino de poder de gozo de justicia amén te damos gracias Señor por esta palabra te adoramos bendito Dios que sea recibida en las casas en los corazones de cada uno de nosotros bendice Padre Santo a todos los que estamos en esta situación los que estamos conectados Padre a través de Facebook Padre bendice cada hogar bendice cada corazón en el nombre de Jesús amén 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 amén